A nuestro Señor Jesucristo, verdad, por lo bueno que es con nosotros, lo miro, lo siento y lo veo más que nada aquí en la hermandad, verdad, de que somos pocos, pero estamos bien parados en nuestra fe, bien confiados en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra que está aquí escrita. Y quiero darle gracias a Dios, a nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, porque nosotros somos pocos aquí y a pesar de las circunstancias, de los problemas, de asuntos que tendemos pendientes para mañana, para hoy, estamos aquí presentes, alabando a nuestro Señor Jesucristo, y eso para mí es grande porque no es fácil, y en estos días es bien difícil mirar una iglesia entregada a nuestro Señor Jesucristo al 100%, porque hay otros templos donde hay mucha gente, mucha, mucha cosa del mundo, verdad, muchas celebraciones que se han inventado, y hay mucho, mucho que ver, mucho que hacer allá, verdad, pero nada que le agrade a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros aquí somos pocos, pero estamos bien entregados a Dios, de eso yo no tengo duda porque yo lo miro, veo que Dios nos bendice a todos, nos tiene parados con salud, tiene bien cuidados a nuestros hijos, a nuestros familiares, Dios, nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice, en todos los aspectos, verdad, que no podemos pedir más, más de que ser agradecidos con Él, y este, no había tenido yo la oportunidad antes de, de darle las gracias a Dios, ahora lo estoy haciendo para que, otra gente mire, verdad, si hay alguien que está mirando el video, para que, tenga confiado, como esté, verdad, con sus cosas, sus situaciones, sus problemas, o si está, bien contento, también, gloria a Dios, verdad, Dios también quiere caras felices, como quiere las caras a, este, tristes, verdad, Dios, quiere que todos vengamos a Él, Dios quiere que nadie se pierda, quiere que, que todos vengamos a Él, Él no hace distinción, los que hacemos la distinción, somos nosotros que, nos vamos por donde, donde el cuerpo nos lleva, donde nuestra, nuestra propia inteligencia, donde nuestra propia maldad nos lleva, donde nuestros gustos nos llevan, se nos hace bien fácil, pero, si yo estoy aquí, con estos pocos hermanos, verdad, este, tú puedes hacerlo, y va a cambiar tu vida, va a cambiar, porque es una doctrina sana, donde no estás obligada a nada, absolutamente a nada, ven con tus cargas, ven con tus problemas, estos pocos hermanos, te van a ayudar, te van a ayudar, para que, te levantes, porque, al final, es Cristo en ellos, que es el que te va a levantar, y el que va, a solucionar tus problemas, como ha solucionado todos nuestros problemas, de todos, porque aquí todos hemos pasado por algo, pero, nuestro Señor Jesucristo, nos ha levantado, nos tiene parados, y, nos tiene, bien, bien, este, cuidados, la bendición se siente, se siente, se mira la, la bendición, se siente la presencia, los, los días que nos reunimos, en reunión, para, para, nosotros, ponernos al día, de nuestras cosas, para podernos, echar la mano, para poder sobre, llevar los problemas del día, para seguir adelante, en el caminar de Cristo, entonces, yo hago la invitación, verdad, a cualquier persona, que por primera vez, vea los videos, que no tenga pena, que no tenga miedo, que no sienta, temor, que va a ser rechazado, nada de eso aquí existe, aquí, están las puertas abiertas, es una pequeña iglesia, pero, con mucha atención, mucha atención, para, todas las personas nuevas, que vienen, porque, si yo lo experimente así, no va a haber la excepción, para otro nuevo, y Dios, va a usar, a uno de estos hermanos, para que te de, un poco de aliento, para seguir adelante, vas a ver la diferencia, vas a ver la diferencia, que con Cristo, todo se puede, y que, no tienes que preocuparte, de nada, tienes que dejar, que Él cargue, tu carga, como se ha dicho aquí, déjalo, que Él cargue, tu carga, tú solamente, déjate querer, por Dios, no lo rechaces, déjate querer, por Dios, y si en algo, esta pequeña iglesia, te puede ayudar, lo va a hacer, no tengas duda, porque, Cristo vive aquí, en nuestros corazones, entonces, les doy las gracias, a los hermanos, porque, yo, he sentido, esa ayuda, he sentido, que han, me han apoyado, mis problemas, en mi vida, para yo poder, seguir adelante, del camino de Cristo, y le doy, la gloria, y la honra, a nuestro Señor, Jesucristo, porque, todavía, su iglesia, existe, todavía, su iglesia, existe, y para que, no se pierda, esa chispa, esa luz, en el camino, del mundo, porque, el mundo, necesita, de la luz, de la iglesia, y le doy, toda la gloria, y la honra, a nuestro Señor, Jesucristo, para que, más vidas, sean bendecidas, tengo la confianza, de que, este ministerio, va a seguir, bendiciendo vidas, como lo hizo conmigo, como lo ha hecho, con más personas, y no va a ser, la excepción contigo, así es que, no dudes, entre más pronto, mejor para ti, porque Cristo, te está esperando, tuya, amén, gracias Padre, gracias Padre, te doy, en el nombre, de tu hijo, amado Jesucristo, por permitir, un día más, poderte, glorificar, adorar, en una humilde casa, una pequeña iglesia, aquí está, fiel, a ti Padre, aún existe, tu iglesia Padre, te doy las gracias Padre, por ponerme, en una iglesia, tuya, donde, tu amor, es el que reina Padre, donde, tu vives, en los corazones, de esta pequeña iglesia Padre, gracias, te doy Padre, por cuidar, de esta iglesia, y por cuidar, de los hermanos, cristianos, en otras partes, donde, ahorita, te están glorificando Padre, donde, te están adorando, gracias Padre, por cuidar, de nuestras familias, gracias, por cuidar, del pastor, gracias, por cuidar, de esta casa Padre, gracias Padre, por proveer, un lugar, donde podamos, honrarte Padre, donde podamos, adorarte, donde podamos, venir, a dejar nuestras cargas, a ti Padre, gracias Padre, santo Padre, bueno, gracias Jehová, gracias, por cuidarnos Padre, gracias, por no quitarnos, tu mirada Padre, te doy las gracias Padre, porque, aún, tu sigues, entre nosotros Padre, no nos abandones Padre, gracias, gracias Padre, santo Padre, bueno, Padre, te pido, en el nombre de Jesús, bendigas, a otras, congregaciones, hermanos en Cristo, que han apoyado, a este ministerio, para poder, suplir, las necesidades, de nuestros hermanos, en el extranjero, que, aún sin conocerlos, ellos, no han dudado, en ayudar, a este ministerio, y en ayudar, a otros hermanos, en Cristo, porque ellos, creen en ti Padre, más que, en el hombre, ellos, son fieles, a ti Padre, y te doy las gracias Padre, porque, aún, todavía, hay personas, de un buen corazón, que sin conocer, a las personas, todavía ayudan, a la iglesia, a la verdadera iglesia, de Cristo, gracias Padre, te doy, en el nombre de Jesús, cuídalos Padre, guárdalos, cuida a sus familias, guárdalos Padre, y que tus bendiciones, también, caigan sobre ellos, como lo has hecho, con nosotros, en este ministerio, gracias Padre, Santo Padre, bueno, en el nombre de Jesús, de Nazaret, te doy la gloria, y la honra a ti, Jehová, Dios de Israel, gracias Padre, por cuidar, de tu pueblo Israel, gracias por, cuidar, de tu, pueblo, gracias por, cuidar la ciudad, del Rey David, Jerusalén, gracias Padre, te doy, porque, también, cuidas de nuestros, familiares, en nuestro país, ellos, aún, no han venido a ti, pero, tú los estás esperando, con los brazos abiertos, Padre, gracias Padre, te doy, en el nombre de tu Hijo, amado, Jesús Cristo, amén, amén. Amén.